Un sitio de turismo contemplativo, reflexivo, religioso y balneario es Kirachín, donde se integra la naturaleza, la paz y la diversión. Ecoturismo El plan de ecoturismo comienza en el parque principal, árbol simbólico y único, es gráfica del escudo de Garagoa, ubicado frente a la catedral, que también se eleva a los cielos de manera majestuosa, imponente, después de mucho trabajo y esfuerzo por los primeros habitantes del municipio, que inicialmente, según la leyenda, intentaron construirla mucho más cerca al cerro de Mamapacha. Pero, como dice el rumor, algunos habitantes llamados mojanes no lo permitieron, argumentando que la zona de Páramos debía mantenerse lejos de la civilización, y si no, ésta se tornaría con furia, dejando caer la punta del cerro Doña Francisca y arrasando el pueblo. Por este motivo se construyó la primera iglesia en la ubicación actual, y años después, en un intento de reformarla, se dañó la estructura, teniendo que empezar de cero. Así, finalmente, se logró esta monumental construcción, que da la entrada del sol todas las mañanas al monumento de Mamapacha, modelado por el maestro Pablo Ávila, como una de sus últimas obras antes de abandonar su carnalidad, dejando a los garagoenses un gran tesoro artístico que plasma la entidad. Y así fue que mostramos a la Mamapacha como un símbolo ecológico, como un espíritu que cuida la naturaleza. Conociendo así esta leyenda, se crea el misticismo del cerro de Mamapacha, el páramo de reserva natural. De los pocos lugares del mundo donde existen páramos, Garagoa fue privilegiada con uno. Y el deseo de los garagoenses es mantenerlo intocable, no permitiendo su explotación por empresas mineras. Con el objetivo de mostrar lo hermoso que es un páramo y la importancia de este ecosistema para la vida humana, se están abriendo senderos cuidadosamente planeados para que el turista se adentre en la naturaleza sin alterarla. Plan de reconocimiento Plan de reconocimiento Para que los ciudadanos mantengan el mismo idioma de pensamiento y desarrollo. El papel que juegan las emisoras es muy importante. ¿De dónde nació la idea de crear esta emisora comunitaria? En el año 1997, aproximadamente en agosto de 1997, salió en el periódico El Tiempo una posible licitación para emisoras comunitarias en todo el país. Hombre que luchó por el sistema comunitario, salvando la licencia que lamentablemente perdieron otras tres emisoras que intentaron surgir. El canal comunitario Garagoa TV también es otro medio importante de programación comunitaria, que ofrece una parrilla local y canales por cable para todos. Así el turista puede disfrutar de televisión y música de acuerdo a su gusto. Como una gran ciudad, también cuenta con estudio de grabación profesional para artistas en ABC Records, con la más alta tecnología digital en equipos de audio, apostándole a la producción musical, ya que esta población ha sido centro de formación de importantes artistas como Inaín Castañeda, Ovidio Rivera, William Calderón, Víctor Rebellón, José Manuel Vargas, entre otros. El Bioparque. Este plan de esparcimiento en los diferentes parques infantiles es deleite y beneficio. En el Bioparque existen diferentes máquinas para trabajar el cuerpo, cardio, tonificación, todo esto al aire libre. El conocer los oficios artesanales y comprar productos directamente en su punto de elaboración es otra ruta turística, en la que el visitante queda admirado viendo la técnica de producción. Algunas como la elaboración del calzado con el método tradicional, utilizado por el señor Wilson y don Pedro, quien deja su legado. Ellos son algunos de los más conocidos zapateros. También han sacado adelante su producto estrella típico, la cotiza de cuero, que luce muy bien en todos los estratos, así como en la representación cultural de la danza llanera. Los almacenes de artesanías ofrecen lo típico y tradicional, resaltando la producción garagüense. ¡Gracias! 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 Algunos ejemplos como la artesanía en semillas, que con paciencia y dedicación se elabora. El modelado de material de reciclaje aprovecha el llamado desperdicio de las botellas, transformándolas en hermosas flores. El repujado y todo tipo de expresión, color, formas, transformaciones. También es muy famoso en el municipio. El FOMI y trabajo en modelado. Trabajados por familias al interior de sus casas, como este taller ubicado frente al campín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!